Estela, soy ciudadana americana, ¿puedo pedir a mi hija de 32 años casada y con DACA? Sí, Estela, usted como ciudadana, déjeme ver, no me dice de qué país es, pero voy a dar las dos esperas. Una madre ciudadana puede pedir a una hija casada, la categoría es la tercera. La tercera categoría es para madres o padres ciudadanos pidiendo a hijos que ya están casados y la espera para Centro y Sudamérica es del 2008. O sea, de los casos del 2008 los están llamando ahora, o sea, la espera es larga. Y si son de México, agárrense, van en el 97, 26 años para que una madre ciudadana pida a una hija casada, al esposo de la hija y a los nietos de aquí entonces ya van a ser mayores de 21 años y no calificar. Así es que la espera es larga, puede hacerlo y si el DACA se convirtiera en algo permanente, Estela va a poder llevar los dos casos, cerrar quizás el suyo si después del DACA en el Congreso se convirtiera en algo permanente.